A la final tuvo misericordia, ella se dispuso, volvió básicamente nuevamente a creerle, a entrar en Teshúa y tomó la decisión de obedecerle. Y desde que ella empezó nuevamente, retornó nuevamente a la fe en Teshúa, a la Torá, empezó a creer nuevamente en el tema de, es debido a muerte, hay que correr, hay que guardar alimento, hay que guardar provisión, todo esto, ustedes no se imaginan. Esa persona, yo me acuerdo, recuerdo que yo le contaba a mi esposo, ¿qué le digo? Me están pidiendo consejería, ¿qué hago si no tengo el lugar, no tengo la economía, estoy sin trabajo? Tenía todos los no tengo. Tenía todo en contra. No tengo la fuerza, no tengo la emulada, no tengo economía, no tengo trabajo. Me acuerdo que aún en salud nos pedía a Tefilá, estoy mal de salud, creo que le dio algo de coronavirus, no me acuerdo, algo así. Y bueno, mal achaques físicos de salud, mejor dicho, no tenía ni fuerza, no tenía nada, nada. Y ustedes no se imaginan, empezamos un proceso con Sebería, ella empezó a obedecer, empezó nuevamente a creer en el mensaje, empezó a aclamar, siguió los pasos de, no tengo nada, pero voy a aclamar, voy a gemir, voy a pedirle al Eterno misericordia. Y ustedes no se imaginan todo lo que el Eterno le ha mostrado, todo lo que el Eterno ha hecho. Y en un par de meses, porque les cuento, eso fue hace unos pocos meses, ha cambiado totalmente su vida y está en obediencia para lo que se viene. A mí lo que me impresionó el testimonio de ella y de muchas otras personas, es que muchos de ustedes vienen a mí para pedirle una consejera y me dicen, Amado hermano de Torajay, ¿qué hago? No tengo economía, estoy enfermo, estoy en quiebra, no tengo trabajo. Y de verdad, la respuesta que yo les doy es, no tengo la más mínima idea que puedes hacer. Pero clámalo al Eterno, Él te mostrará el lugar, Él te dará la economía y Él te dará la salud. Y es exactamente lo que, en cierta forma, le aconsejamos a esta persona y empezó a hacerlo y le dio todo. De las cosas que más me impresiona es que le doy este consejo a la gente, la gente piensa que de pronto es un consejo muy grosero, muy déspota. Muchos tal vez dirán, uy, no debí ni haberle escrito, ¿para qué le escribí? Ese tipo es un déspota. Pero es que realmente yo no tengo la respuesta, la respuesta está arriba, en los cielos. Pero lo que sí me he dado cuenta es que los que, en humildad y sencillez, han aceptado la verdad, y es que yo no tengo la respuesta, la respuesta está en arriba, y Él sufrirá todas tus necesidades. Y obedecen, y empiezan a aclamar y a orar, el Eterno les empieza a dar sueños, la mano. Sí, total. Tremendo. Y nosotros quedamos, ¿cómo? Luego te llamaba y cuéntale lo que te decía, todo. Bueno, el Eterno le empezó a dar, porque no tenía obviamente tampoco la economía, no tenía trabajo. Bueno, ustedes no se imaginan, hizo un milagro financiero, ya tiene un trabajo estable, a pesar de lo del corona, todo. Y luego, el Eterno le dio sueños, dándole la orden de vender su casa, le dijo que, bueno, guía todo, mejor dicho, paso a paso. Y le mostró un mapa, un mapa del país, con el lugar de la ubicación donde debe hacer el refugio. Y le empezó a contestar a todas las inquietudes que ella nos había escrito, y que nosotros no sabíamos qué decirle, porque sólo el Eterno tenía esa respuesta. Nos escribía y decía, amados, ¿qué hago? No sé si vender mi casa o no. ¿Cuál era nuestra respuesta? Amada, no tenemos la más mínima idea, pregúntale al Eterno que él te diga. Si él te contesta, véndela, véndela. Si no te contesta, si te dice que no la vendes, no la vendas. Si te dice, riéndela, riéndela. Y le preguntaba y le contestaba a través de sueños. Exactamente, bueno, este es uno, y bueno, básicamente es que está bien, gracias al Eterno, está en obediencia, es una mujer joven, sola, no tiene apoyo, no se congrega en ningún lugar, es pastoreada directamente por Yeshua, guarda la Torah, es súper juiciosa, está súper juiciosa en obediencia al Eterno, y pues ella está viviendo de los frutos de su obediencia. Entonces muchos nos escriben, no tengo la economía, estoy sola, soy una anciana, soy joven, soy, bueno, no me siento sola. Empiecen a obedecer el Eterno, empezar a actuar. Lo mismo, el otro testimonio, una atalaya en Colombia, ella comenzó, comenzó a obedecer, comenzó a creer, aún su esposo no creyente ni nada. Bueno, como que bueno, la escuchaba y esto, pero ella en su flamor, en su flamor, estoy sola, ayúdame, ¿qué hago? Bueno, poco a poco la familia se sumó el Eterno, le empezó a dar sueños, le mostró el lugar, es una persona, Baruch Hashem, tenía los medios, vivían muy bien, muy bien, inclusive vivía en la ciudad, y el testimonio es tan tremendo de obediencia de esta mujer, que cogió sus pantalones y dijo, no, yo me voy en obediencia, me salgo de la ciudad, alquilo mi casa, y pues me voy fuera de la ciudad y me voy a una finca, y comenzó así. Comenzó a irse enabriendo a fincas, lugares muy costosos, porque tienen los medios, tenían los medios, y en estos momentos, a pesar de que aún tienen muchísimos medios, en obediencia y en humildad, decidieron irse lo más lejano posible, lo más lejano a un lugar, a un pueblecillo, fuera, inclusive ya casi fuera en una vereda, y en un lugar muy humilde a lo que ellos normalmente están acostumbrados. Es que eso que cuando tú me contaste, mi amor, lo que me impresionó es que ellos se fueron a un lugar muy bueno, muy bueno, o sea, al tener recursos, se fueron a una casa, me contaste, ¿te acuerdas? Sí, de casa. A una casa, a un lugar, wow, y pagaban una cantidad tremenda, pero luego el Eterno, a través de un consejo que tú le diste, y de sueños que le dio, le mostró, y salieron por decir algo, de estar en una casa de estrato nivel 7, súper grande y costosa, a irse con sus hijos, que los sacó de estudiar, irse a una casita, súper, un arriendo súper económico, en un pueblo de esos, alejado. Sí, en un pueblo súper lejos, cerquita, mejor dicho, ella sale de ahí, ya directamente para las montañas, al lugar que el Eterno le mostró, porque el Eterno le ha dado mucho sentido. Y lo más importante, sí, ese lugar, muy cerca del lugar que el Eterno le mostró. Y lo más bonito es que cada vez me cuenta más testimonios, y el último fue, wow, sorprendente. El Eterno, el esposo no creía, pero siempre y cuando, ella en oración, clamor, pidiéndole, ayúdame para que mi esposo me apoye. Y le mandó el coronavirus para que la apoyara. Le mandó el coronavirus para que él entendiera que no siempre iban a tener la misma posición económica, no siempre iban a tener el mismo sustento, porque se vienen tiempos duros, y bueno, poco a poco el Eterno ha ido tocando el corazón de su esposo. Y lo más bonito es que lo último es, después de ser apático, después de no quiero saber sus locuras, de que se viene el fin del mundo, de que se viene el Mashiach, o de que, bueno, todo lo que se viene no quiero saber nada, lo último es que el Eterno en su misericordia tocó su corazón y aún se fue a ayudarla, ella que era sola con sus hijitos y uno que otro familiar que le apoyaban, se fue a ayudarla a guardar alimento y a preparar el lugar de refugio que el Eterno le mostró. Ella me decía conmovida y llena de agradecimiento con el Eterno, y es, primer vez que se dispuso y de verdad no me sentí sola. Y todo, amados, apunta de humildad, obediencia y clamor, nada más. Clamor, clamor. Yo me acuerdo cuando tú me comentabas esas consejerías y que se le aconsejaba doble rodilla, doble rodilla. Aún nos llegaba a preguntar, ¿qué hago, amados? Si sigue esta situación así, ¿me divorcio o no me divorcio? ¿Qué le decíamos? No, clama, clama, gana el alma de tu esposo, gánala, no importa. Y se puso a clamar, se puso a ayunar, se puso a pedir por él. Y miren, el Eterno con esto del coronavirus lo ayudó y ya el esposo la está apoyando. Y sin presionarlo, sin decirle esto, empezó simplemente a dejar que el mismo Eterno a través de la situación actual le mostrara y tocara su corazón. Y bueno, Baruch Hashem es uno de los testimonios y lo ha hecho. Entonces, amados, el punto que les hablaba, inversión. Amados, si tienes un carro 2017, véndelo y cómprate un carro que te mueva, con que funcione, basta. Y con lo que te quede dinero, inviértelo en la huida, inviértelo en la huida. Si tienes una casa, véndela y vete a lo más mínimo, a un arriendo, porque dentro de poco ya no vas a tener casa que vender. Bueno, continuamos en un siguiente video porque tenemos la batería corta.